¡Hey besties! Es la 1.40 de la mañana y voy a grabar el proceso para el maquillaje inspirado o genderbender de Izuku Midoriya Izuku Midoriya, del Deku pues, aprovechando que me acaba de llegar una peluquita verde y pues traigo puesto este filitorazo, mi favorito, porque ahorita me veo de lasco, pero... ya saben, el maquillaje siempre ayuda un poco así que no sé cuál va a ser la parte principal de este tutorial, proceso, pero pues lo vamos a ver conforme vayamos avanzando y pues los veo con el resultado final ¡Hey besties! Bienvenidos al canal, yo soy Jazz y bienvenidos a un nuevo video, aún no sé exactamente qué es lo que voy a hacer solo sé que quiero hacer algo inspirado en Deku de My Hero Academia y pues vamos a empezar, son las 11.47 voy a empezar por el maquillaje y después veré si agrego una o dos cositas más pero eso lo veré ya conforme avance la noche y si es que no me dan ganas de votar todo y pues nada, 11.48 y vamos a empezar con el cosplay del día de hoy ¿Cosplay? Me quije, lo seguiré informando ¡Ey! Ya que me agarré la pela para que no me sobe la cara miren, yo empiezo poniéndome pegamento no tóxico en las cejas pero yo creo que mis cejas son muy rebeldes entonces, ¡ah! para que amarre el gel no me aguanta tanto quiero aclarar que esto solo lo hago cuando hago maquillaje cosplay y me voy a tomar fotos cuando no, pues utilizo los productos dermatológicamente recomendados, ¿verdad? y todo lo que sobra, como de esta parte lo voy a quitar con un algodón y agua micelar y pues bueno, en lo que se seca vamos a poner los pulpialentes de una vez porque con esto sí puedo ver ¡Ah! no pasa nada, no me duele ahora, para empezar con mi ceja voy a tomar la peleta alicia de Beauty Creations Amixes y voy a tomar este verde y no sé si voy a tomar otro verde más adelante pero por mientras voy a utilizar este y voy a estar utilizando la misma técnica que siempre solo que ahora mi ceja es más clara porque la teñí con tinte rubio eso es más fácil si su ceja es más oscura se puede echar correctora pero yo lo voy a hacer así miren, sí terminé tomando otra sombra pero es esta verde que se llama Flour D Remember Me y ahora nuestro siguiente paso es una brochita que ustedes pueden manejar y un corrector vamos a perfilar las cejas para que se vean más definidas y esto es algo que también pueden aplicar en su maquillaje diario su maquillaje social o como ustedes quieran nada más que lo voy a poner en cámara rápida para que no sea tan tardado con los dedos o con la brocha o como buena o quieran de hecho con estas partes que me quedan un poquito más marcadas y trato de difuminarlo con los dedos ahorita estoy preparando mi rostro como normalmente lo hago para cualquier tipo de maquillaje ya me eché agua de rosas como tónico me eché cremita suficiente cremita para hidratar mi rostro en lo que va a durar con el maquillaje puesto y el siguiente paso para mí generalmente es el primer siempre uso este bueno este me gusta mucho y utilizo uno de Saison pero este me gusta mucho y de la misma marca de Beauty Creations acá van a sacar este y también lo quiero probar a ver qué tal ahora hasta ahorita solo sé que huele como a duraznito voy a tomar un poquito pero es como base de silicón no sé cómo explicarlo y lo voy a poner en las partes donde yo tengo los poros más abiertos como en esa parte ¡ah caray! ¿qué pasó? what the fuck o sea si se disminuyó mucho la apariencia de poros what the fuck bueno ahorita traigo un filtro pero me lo voy a quitar tantito para que noten so what the fuck bueno este poro es muy grande pero pues los otros what the fuck what the fuck what the fuck ok se pone que esto rellena los poros y los hace un poquito más chiquitos es ahorita que avancemos con el maquillaje vamos a ver y lo que voy a hacer ahorita es aplicar mis correctores en tono coral y tono verde ahorita les explico para qué sirven y mi base igual todo en cámara rápida ahora esto es opcional ok el corrector verde yo lo utilizo para tapar granices de hecho nada más tenía ese y algunos dos aquí pero rojece súper chiquita sirve para rojeces en general y el naranja yo lo utilizo para contrarrestar el color de mis ojeras que son un poquito azules moradas y esto no es muy necesario en mí pero igual quise mostrárselos en hombres o en chicas no pasa nada se nos suele oscurecer un poquito esta zona entonces también pueden usar para tapar esa oscuridad pues sí y ahorita con la base se va a como que a equilibrar todo pero se lo difuminan a toquecitos así no lo hacen así para que quede el color yo utilicé estos dos correctores este de like a girl curl me parece no sé y este de bisou en color salmón y a no es de sfr color no sé cómo se pronuncia pero es el 108 amigas y el 13 salmón de bisou y pues nada así queda más o menos pueden saltarte ese paso no pasa nada pueden hacerlo todos somos diferentes y pues voy a aplicar mi base de bisou por cierto y les muestro mi base es el tono 8 amigas de bisou aquí maquillaje barato amigos me acabo de comprar esta esponjita de beauty creation yo utilizo todo con esponjas diferentes porque son bien payas se pueden hacer todo con una sola y la mojé yo mojo mis esponjas y aunque está rara no sé como que está muy suavecita pero la vamos a estrenar y vamos a ver si vale la pena 80 pesos 85 por una esponja que pude comprar en 20 pesos a toquecitos amigos y amigas y amigues toquecitos miren la neta no sé pero si me está gustando como me está quedando la base siento que si me sirvió el primer o sea que si está chido el primer siento la cara suavecita lisita obviamente miren la piel tiene textura amigos se puede corregir el color la textura no pero si te puedo ayudar un poquito entonces como que si me está gustando el primer y la esponja pensé que no me iba a gustar pero yo creo que sí nada más que ya se ve toda mugrosa pero pues ni modo así pasa lo que seguía es aplicar mis contornos en crema antes de sellar la base yo utilizo los de Viri los de Bisú utilizo el número 3 en beige aunque a veces utilizo otro número pero pues ahorita está este y había comprado uno nuevo de Bisú según yo más oscuro pero resultó ser el mismo bueno es el tono 14 almond y pues voy a aplicarlo y ahorita les explico por qué lo aplico en qué parte ok esta es la forma en que yo aplico los contornos oscuros esto para realizar un poquito más el pómulo para afiliar un poquito más la cara y pues la nariz que apenas parezca que podamos respirar y la frente porque no lleva fleco la peluca entonces para hacer un poco más al menos la cara ojo ojo aquí este tipo de contorno se puede usar pero un maquillaje social o incluso un maquillaje natural un make no make pero en menos cantidad obviamente yo aquí estoy aplicando un poquitísimo mucho más porque eso es para fotos y se tiene que notar más y así y vamos a difuminar igual con la esponja que tengan o con lo que quieran con nosotros si quieran y después vamos a corregir con corrector claro ojo esto se difumina para arriba porque si lo difuminamos para abajo se va a ver nuestro pómulo caído así es como yo coloco mis contornos claro hasta en el párpado y ajá y nada más un friendly remember rememberly un amable recordatorio de que hay muchas maneras de hacerlo y la mía es la menos profesional que pueden encontrar pero por lo menos para mí es muy funcional y esto para realzar el pómulo ampliar la cara no una cosa es ampliarla y otra cosa es hacerla más delgada iluminar y aquí para que parezca que no podamos respirar límpiate adicta ok miren esto este paso si es seguible con lo que yo lo hice no tanto la verdad miren hago muchos maquillajes seguidos y soy pobre entonces esto debe de ser este tipo de baking como le quieran llamar si lo quieren hacer sino nada más para sellar deberían hacerlo con polvo traslucido amistades pero yo como soy muy coda y hago maquillaje seguido utilizo talco de bebé porque luego cuando necesito polvo traslucido no tengo so háganlo pero no con este producto y yo simplemente marqué o sea me puse como que el polvito en las partes donde me había puesto corrector claro y con lo que sobre no va a pasar mucho tiempo así de hecho yo lo voy a quitar y lo empiezo a difuminar y con lo que sobre es lo que nos va a cubrir todo el rostro ahora lo que voy a hacer es remarcar mis contornos oscuros para afilar más mi cara voy a utilizar esta paleta de estudio look que se hizo pero pueden utilizar lo que ustedes quieran simplemente que sea unos dos o tres tonos más oscuros que es un tono de piel y con una brucha planita o como la que ustedes quieran miren aquí no nos exigimos nada voy a marcar exactamente lo que marqué en un principio para que se vea más intenso ven oh ya tengo un pómulo ah voy a marcar todo lo que hice con corrector la nariz ajá entonces nos vemos pueden dejar esto así o pueden poner el rubor ahí pero yo lo utilizo así besties que delgadas oigan lo único que hice con mis ojos fue con una bruchita así y con este glitter prensado así de hacerme como nada más la formita y le voy a hacer un delineado gráfico blanco nada más para que se vea menos así que más o menos el delineado lo hice con un delineador naturone blanco y voy a hacer mi delineado negro como siempre lo hago hacia abajo y lo voy a complementar con un delineado blanco para que se vea el ojo más grande pero antes de eso voy a poner aquí tantita sombra roja voy a abarcar las bolsitas para que los ojos se vean un poquito más grandes y les enseño el resultado y ya regresé me puse la peluquita para que esto fuera agarrando más forma entonces miren les explico me hice un delineado línea blanca en la línea del agua y complemente con este delineado blanco debajo del delineado negro ese se lo copió a Mablitz porque me gustó como se veía y la sombra roja utilicé esta sombrita de Bisú 19 Cereza y lo que voy a hacer ahorita creo que nada más agrego eso y unas pestañas recicladas ven como si hace la diferencia y por eso confía en el proceso amigos o sea ya todo punto va agarrando más forma ahorita lo único que me falta de hacer es ponerme blush o sea ruborcito iluminador y pintarme los labios y ya voy a utilizar un blush de esta paletita de Beauty Creations yo creo que va a ser ahorita les digo ya casi termino solamente me voy a agregar las pequitas del decu y detallitos que falten por ahí y nos vemos en un clip final supongo pues bueno ya terminé de tomar bueno ya me puse las pequitas del decu ya me tomé fotitos me falta terminar de grabar tiktoks y terminando de grabar esos tiktoks me queda ánimo para hacer body paint del uniforme del decu le voy a hacer si no ahorita les aviso como me va porque si estoy cansadita si me duelen los pies hey besties pues nada son las 5 y media de la mañana hice mi primer body paint no me quedo tan mal la verdad es que no se dibujar no tengo paciencia y no se dibujar entonces yo siento que no me quedo tan mal so nada voy a terminar de hacer unas fotos y voy a terminar de grabar unas tiktoks y me voy a desmaquillar para irme a dormir porque estoy muy cansada y nada fue divertido espero no volver a grabar cosplay por lo menos en una semana gracias por acompañarme en esta travesía y nos estaremos viendo en un próximo video bye un grito al cielo es lo que esperas pues esa es tu virtud de alejar el futuro que yo esperé y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video